Puta la wea no se como tenia que ser Eh tio huevon que llevamos cerca Oh se la encontro mira Vete payaburro Se le es mas tonto la mierda Pero ponete mas cerca Es que la wea tiene Se entra Se entra el terrario No weon no Si lo pida por un lado Lo pida por el otro Pero no se de que lo tiene el lujo Porque huevon esta en medio Ya no se ve mucho Oh Ahora ya esta Oh Se lo sirvió Se lo sirvió y bajo el palo La wea le dije Que esta del tronco Dejalo Esta en la guanía el ratosiro Se tiene el agua y todo Se sirvió we La wea el ratón no me nos confunde Mira el rayo rapido ya no tarda tanto Ya no es tan torpe Esta en la guanía Así es Gracias.